Cuando hay tanta comida estamos felices, ya estamos felices. Tienen el carro y al lado el taco al pastor. De aquí no me voy, de aquí no me voy. Es que por tu culpa me voy a ir rodando a casa. Familia, ¿cómo están? Nosotros muy felices porque hoy vamos a comer bien rico. Hemos venido hasta la colonia Narvarte de la Ciudad de México para comer los mejores tacos de pastor de la ciudad. Y estos tacos se comen en un taller mecánico. ¿Cómo se... Perdón. ¿Qué? ¿En un taller? Te lo prometo, cariño. En un taller mecánico y de verdad que estos taquitos al pastor están deliciosos. Ya estoy salivando. ¿Dónde tienen el trompo? ¿Al lado de las bujías o en las llantas? Pues más o menos, sí, sí. Tienen el carro y al lado el taco al pastor. No me digas que no es un planazo. Estamos solo a dos cuadras. Vamos rápido, rápido, rápido. Ya llegamos a la taquería que se llama taquería El Vilcito. Ay, con ganas de comer taquitos al pastor, cariño. Hombre, siempre. ¡Buah! ¿Cómo vamos a disfrutar? Vamos hacia allá. ¿Qué está allá? Taquitos al pastor. Bien rico. Taquitos al pastor. Pero hay mucha otra cosa, ¿eh? Muchas otras cosas. Ya hemos llegado. Como os decía, lo primero que vemos es el taller mecánico. Y aquí tenemos donde se hace el oro. La creme de la creme. Los trompos al pastor que ya está saliendo el fuego por ahí. No saben lo bien que huele. Como primero de todo. ¿Ves cómo no me he equivocado, cariño? No, no. Es correcto. Sí, sí. Aquí tenemos el Macauto, que es un taller mecánico. Vengan, que os explico un poco la historia. El propietario, en 1987, tenía su taller mecánico. Sus clientes dejaban los carros, ¿no? Que si se le ponchaba una rueda, el motor, cualquier cosa. Que yo ahora parezco especialista de carros. Entonces, dejaban el carro y el señor Juan Carlos se daba cuenta que los clientes se quedaban aquí esperando sin hacer nada. Y lo que hizo fue montar al ladito, ladito, un lugarcito chiquito de tacos para que los clientes, mientras esperaban a que le arreglaran el carro, podían comerse sus ricos taquitos. ¿No te parece un ingenio mexicano? Sí. Y entonces, justo al ladito, está la taquería El Vilcito. ¡Buah! ¡Qué delicia! ¿A qué huele súper bien? Muy bueno. ¡Buah! Estoy salivando desde que he empezado. Huele muy bien. ¿Sí? A ver, vamos a preguntar a ver dónde nos podemos sentar. ¿Jacqueline? Sí. Moni, un placer. Oye, qué trompos más deliciosos nos reciben en El Vilcito. Sí. Bien rico. Sí, como siempre. Como siempre. Normalmente, ¿cuántos trompos tienen en la parte de fuera? La mañana del turno de apertura son dos trompos. Dos trompos. Y para la noche, que es un poquito más pesado, son cuatro. ¿Cuatro? Sí. Y sí, y se acaban todos, ¿no? Claro que sí, se acaban todos los trompos. Eso quiere decir que está muy rico. Estamos vendiendo mucho. Qué bien. Oye, Jacqueline, ¿nos podemos sentar en la parte de fuera a comer? Sí. ¿Sí? Sí, donde puse la gente. Ok. Va, muchas gracias, linda. Bueno, cuatro trompos en la noche y dos en la mañana. Es que os tengo que decir una cosa. Luego os mostraré el horario. Pero esta taquería se atasca, literal, de gente, entre la tarde y la noche. No sé cuántas veces me habían recomendado a ustedes que viniera a esta taquería. Sé que son muchas las taquerías populares, las tradicionales, las que tienen un buen de años. Esta creo que ya va por el 35 años, más o menos. Y, guau, pues las vamos descubriendo poco a poco porque nos tenemos que controlar que la báscula cada vez está más arriba, ¿eh? Nosotros hemos venido en busca de los tacos al pastor, pero sí ofrecen muchas otras cosas. Vemos que hay taco al pastor, bistec, de costilla, chuleta, volcán, que no sé exactamente qué es el volcán, pero había leído que está delicioso. Todo tipo de tortas, hay cubana, hay arrachera, bueno, hay para todos los gustos. Primero vamos a probar, ¿te parece los taquitos al pastor? Sí. Y a ver qué otras cosas más nos recomiendan y a comer. Que os tengo que decir una cosa. Ayer en la noche nos cenamos y le dije, mi amor, hoy cenamos una sopa solamente porque mañana vamos a comer mucho y muy rico. Entonces, ¿cómo tenemos la panza? Vacía. Vacía, vacía. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo se llama? María. María, un placer. A ver, había escuchado que aquí los taquitos son muy, muy ricos. Sí, la verdad que sí. Pero veo que tiene mucha oferta. ¿Qué me recomiendas, María, que me digas, Moni, esto lo tienes que comer? Las tortas de pastor. ¿Tortas? De pastor con queso y volcanes son como nuestra especialidad. ¿Ah, sí? El pastor es lo que más nos enfocamos. Vale, ¿y qué es eso del volcán? Que eso sí había escuchado mucho. El volcán. Son dos tostadas con queso fundido, pero va revuelto con el pastor. ¡Guau! Una delicia. Va, pues hacemos cuatro tacos al pastor con todo, que es piña. Piña, cilantro y cebolla. Con todo. Y luego un volcán para ti y un volcán para mí. Perfecto. Claro que sí. Qué bueno. Oye, ¿y este pastor? ¿Nos dirán el secreto del por qué dicen que está tan rico? Les ponemos una salsa especial, los pastoreros la preparan y en eso va bañada la carne. Y la carne es del día, es fresca. ¿Y es carne de puerco que está asada? Carne de cabeza de lomo de cerdo. Ah, cabeza de lomo de cerdo. Esa no la sabía. Ok. Y la salsita que le ponen es la magia, ¿no? La de pastor es la nuestra, la verdad. Y no nos va a decir que lleva esa salsa, ¿no? Chile morita, canela y tomate verde. Oh, canela. Ok. ¿Y qué salsa me recomiendas que le ponga al pastor? Tenemos tres niveles de salsa. La de guacamole, que es la que menos pica. La de pastor, más o menos, ya va aumentando. Y la que más pica, la de chile de árbol. Ok. ¿Y cuál echaría mis taquitos? La de pastor es muy buena y el guacamole también. Va, María. Muchas gracias. Muy amable. Gracias, linda. Gracias. Ok. Madre mía. No sé si nos quedaremos con hambre, ¿eh? No creo. No, bueno. Los tacos yo he visto que pasaban y se veían grandototes. Y el pastor, el volcán de pastor, que ha dicho que eran como dos tostadas, el pastor todo junto con el quesito. No voy a cantar, no voy a cantar todavía porque aún no hemos probado la comida, pero tiene pinta que todo va a estar muy delicioso. Y van llegando las parejas, familias y van viniendo aquí a comer un buen lugar para comerse unos ricos tacos. Por favor. Wow. Ok. Muchas gracias. Nos han traído dos volcanes. No sé si yo me he explicado mal o qué. No, lo has dicho. Has pedido dos volcanes. Ok. Gracias. Esto, yo creo que es una ración y esta otra. Sí, o sea, y son dos, que no entiendo. Yo pensaba que era uno. Bueno, no pasa nada porque nos lo vamos a comer felices. Ahora sí que sí, no vamos a pasar. No. Los han traído a cada uno. Vean. El volcán, que es con un buen de quesito. La carne al pastor. Y luego el taquito al pastor con el cilantro, la cebolla y la piña. Vamos a empezar probando los tacos al pastor. A ver. Wow. Me gusta porque son las tortillas, son las tortillas taqueras de maíz, que eso también dice que es como el puntito que hace la diferencia a este lugar, que la tortilla está muy, muy rica. Y le voy a echar la salsa roja un poquito. Un poquitito. ¡Uh! Vamos a ello. Chin, chin, por ustedes. ¡Skling! Por ti, mi amor, que ahora comes, que no se enfríe. Salud. Salud. A ver. A ver. ¡Mmm! ¡Qué sabor del pastor! Realmente es diferente a otros tacos de pastor que has probado. Creo que la diferencia un poquito, se lo da esta salsita, que no sé si han visto, es como un poco espesa, vean. No es muy líquida. Pero entre eso, como se van cocinando, que el chavo le va dando vueltas al trompo, que eso hace que la carne no se reseque. Y, de verdad, que tiene un sabor muy rico, el pastor. No sabría decir si es de los mejores, pero que está delicioso, es una realidad. Pruébalo tú y me sacas de dudas. Va. Va. A ver, ¿qué opinas tú de estos tacos al pastor? Pues tienes razón. Yo creo que lo que marca la diferencia es la salsa esta. ¿Verdad que no es picosa, pero le da como un toque muy único, no sé? Muy rico. Qué bien. Pues no sé si es la salsa, no sé si es como está hecha la carne, el cariño, la experiencia, los años de experiencia, no sé qué es. Pero está muy rico. Y yo soy fan del taco al pastor, me encantan los taquitos llenitos. Ideales para hacerlo en dos bocados y continuar pidiendo más. Estando aquí en el trompo, yo creo que va a temblar. Los trozos de carne, que están como crujientes. Están deliciosos, María. Qué buena que les hayan gustado. Gracias, linda. Qué amabilidad de María. Qué ganas de... Necesitas algo más, te gustan. De momento el taco al pastor está delicioso, mi amor. Vamos a cantar. Venga. Venga. No, no, yo no me la sé. Que tú me la cambias siempre. Ya estamos felices. Cuando hay tanta comida estamos felices. Ya estamos felices. Ya estamos felices. Por ustedes. Eso es una torta de pastor, ¿no? Torta de pastor. Guau. Rica, ¿no? Qué delicia. También se antoja, ¿eh? Se antoja. Es que María nos recomendó el volcán y también las tortas de pastor. Y aquí nuestras compañeras han agarrado una torta que se ve deliciosa. Qué rico. Voy a probar el volcán con la salsa verde. Sí. 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 Ah, esa, no. Esa creo que era de guacamole, ¿eh? Creo. Y no pica. Ah, ok, ok. Pero han dicho que está muy rica. Guau, el volcán. Todo de quesito, ¿eh? Claro, es que la combinación de pastor, que nos encanta, y el queso, que nos vuelve locos. O sea. Qué mejor queso. Es una combinación que no va a fallar. Disfruta. Ah, y ahora, por como he escuchado, la tostada está crujiente. Ajá. Sí. Sí. Y ahora que estás probando el volcán y ya has comido tus dos taquitos, ¿qué te gusta más? Bueno, está con el pastor, no sé cómo lo hacen, pero está exquisito, está muy bueno. Ajá. Bueno, esto con el quesito está como, es más llenador. Y además el queso parece de buena calidad y un queso muy rico. Oh, bueno, tanto preguntarle, lo voy a probar yo ahorita. Qué hambre se ve, delicioso. Vamos a probar el volcán. Le voy a echar un poquito de esa salsa, que la verdad me ha encantado. Tiene un gustito delicioso. Que te he visto a ti, comiéndolo con tanto gusto, me ha entrado un hambre, un antojo. A ver. ¿Muevo? Exacto. Llenador, ¿eh? La tortilla crujiente con el pastor, que de verdad que está espectacular. Y con el queso, que es verdad que lo que has dicho, que se ve un queso de muy buena calidad, tiene mucho gusto. El volcán está espectacular, ¿eh? Oh, qué bueno, amigos. Y es llenador. Se ve espectacular, ¿no, cariño? Guau. Esto no lo habíamos comido nunca, un volcán. No, es verdad. En una tortilla como frita, con pastor y quesito. Entiendo que sea la especialidad de la casa porque es algo muy diferente y muy rico. Giuseppe y yo siempre tenemos un dilema. Y es que por toda la Ciudad de México, bueno, por todo México hay muchísimas taquerías. Pero taquerías que hagan tacos memorables no hay tantos. Y hay que saber dónde hay que ir a comer. Y yo tengo tres pasos importantes. Uno. Si cuando pasas por un lugar, ves a la que está lleno y ves a la gente que tiene cara de satisfacción, dices, aquí se come rico. Punto número dos. Tiene muchas reseñas. Las reseñas son buenas. Tienes que ir a probarlo. Y el número tres es si tienes un amigo que son expertos de los tacos y te dice, Moni, tienes que ir a ese lugar porque te va a encantar. Pues de la taquería El Vilcito teníamos estos tres puntos. Y ahora que ya hemos descubierto estos tres puntitos y estamos comiendo, ¿cuál es nuestra opinión, cariño? Que es muy recomendable. Que si estás por la zona, no hace falta que se te descomponga el carro para pasarte por aquí y comerte unos taquitos. Y si tienes el coche que tienes, tienes que hacerle algún arreglo, pues oye. Dejas ahí el coche con la excusa. Y aprovechas para comer unos taquitos. Y le dices a Don Juan. Don Juan, no se preocupe. Si esto me lo iba a hacer en cinco minutos, tarde media hora. Mientras, yo voy comiendo aquí. Bien rico. Es un lugar recomendable. Siento que el sabor y el sazón es muy rico. Que las chavitas que están aquí, María, tienen una sonrisa de oreja a oreja. Y esto yo lo valoro mucho. Y que de verdad... Mucho, ¿verdad? Cuando te tratan bien, cuando la gente está feliz sirviéndote, es un punto muy a favor, ¿verdad? Incluso te sabe mejor la comida. Cuando te tratan bien, hay cariño, hay una sonrisa. Ves que estás en familia, nosotros somos de ir y volver y repetir. Te llevas como una buena experiencia a tu casa. Has comido rico, con buena compañía, con mi amor que te quiere mucho. Y encima te han tratado, te han recibido con una sonrisa. ¿Qué más se puede pedir? Continúo con mi volcán que doy una cosa, cariño. En poca para abajo. Esto es lo que queda de mi volcán. Y de tus dos tacos. Yo tengo aún dos volcanes. Es que vas un poco lenta, vas un poquito lenta. Es que tengo que hablar, tengo que tener cuidado que no tenga cilantro entre los dientes. Decir con coherencia lo que estoy pensando. Muchas cosas, amor, tengo que ir más lenta que tú. Es verdad, es verdad. No he dicho... ¡Oh, que me ha encantado la salsa, eh! No he dicho la calle donde se encuentra la taquería, que luego siempre me preguntan. Está en calle Petén 248, en la colonia Narvarte. Y el horario es un horario como muy diferente en los diferentes días. Así que os lo pondré aquí en edición. Pero abren cada día a las 2 del mediodía. Y hay días que cierran a las 3 de la mañana. Creo que el sábado cierran a las 5 de la mañana. O sea, súper tarde. Hacen un horario totalmente de tarde y de noche para aquellos que han ido de fiesta o se han ido a tomar unas copas. Y luego, ¿dónde cenamos? Este es un buen lugar. Una cosa interesante es que empezaron vendiendo 20 kilos de carne al pastor. Y ahorita, el fin de semana, no sé si el sábado y también el domingo, llegan a vender hasta media tonelada de carne. O sea, es que... ¿En serio? Te lo prometo. Es que lo vemos muy tranquilo, amor. Pero por eso he decidido venir hasta ahora. A partir de las 7, 8, hay colas. O sea, es enorme la gente, la cantidad de gente que viene. Parece que estamos aquí tranquilitos, pero no nos se pone llenísimo. O sea, que podríamos decir que el dueño es mecánico de día y taquero de noche. Mecánico de día y taquero de noche. Me gusta eso como título de video. Y para una novela también. Que por cierto, si ustedes nos recomiendan otras taquerías, escríbanos aquí un comentario de Moni y Josep. Tienen que ir a esta taquería a probar estas carnitas o estos saquitos que les va a encantar. Ya saben que estas recomendaciones nos ayudan un montón. Y también agradecemos que estén suscritos al canal por ser parte de esta gran familia. Con ese botoncito de darle a la campanita y escribirnos un comentario nos ayudan un buen. Así que si tú no estás suscrito, suscríbete que te he dado esta recomendación tan rica de taco al pastor. Y de aquí no nos vamos, ¿eh? Nos cierran hoy a las 3 de la mañana, amor. Qué bueno. Me encanta porque estás comiendo en las mesas. Compartes mesas con la gente que va llegando. Y es como muy amigable porque ya nos hemos puesto a hablar y así, buen rollo, alegría, felicidad. Cuando hay comida, todo el mundo estamos felices. ¿Y era la primera vez que venían ustedes aquí a la taquería el visito? No. O sea, ya habían venido. Bueno, ella es la primera. Bueno, sí, la primera fue el martes. O sea, es la segunda. ¿Y la tuya? No, yo... Incontables. ¿Y por qué repites? Porque ese pastor es como el mejor de la ciudad. Muy rico. Sí. ¿Tú siendo mexicana, consideras que es de los mejores tacos al pastor? De la ciudad soy, sí, sí. Qué bueno. De México porque el pastor es de acá. De acá. Chilango, ¿no? El pastor. Chilaméxico. Sí. ¿Son de Colombia ustedes? De Colombia, de Medellín. ¿Todos son de Colombia? Sí. ¿Y vinieron de vacaciones a México? Sí. ¿Y qué les está pareciendo? Genial, super rico. Llegamos allí. Pero están en un buen lugar comiéndonos buenos tacos. Ya habíamos venido. Y la quesadilla, ¿probaste la quesadilla? No, he probado el volcán. Sí, no, la quesadilla. ¿También? Sí. ¿Bien ricas? Sí, muy delicioso. Ideal para la dieta. Súper, sí. ¿Y yo soy súper? ¿Para aumentar o para rebajar? Para, dice, para subir. Yo creo que para aumentar, sí. Definitivamente. Total. Familia, gracias y disfruten mucho. Un gusto, un gusto. Gracias, linda. Que vaya muy bien. Chao. Gracias. Bueno, de Colombia vienen. Y directitos al visito. Eso quiere decir que hay muy buenas recomendaciones de comer acá. Ay, que se me enfría mi volcán. Mi amor, que tú y yo no sé dónde tienes el volcán. ¿Dónde lo tienes? Yo ya lo he digerido. Estoy a punto ya de merendar. De merendar. Ahora pedimos más. A ver, yo te pedí, es que me he confundido. Te pedí volcán, pero he visto que en cada ración van dos. O sea, un volcán, si yo te pido un volcán, son dos, ¿no? Sí, es una ración de dos. Ah, que no te he dicho nada porque me la he comido felices. Pero es para no liar a la familia. O sea, si piden un volcán, vienen dos. Sí. Y si pides dos volcanes, son cuatro. Sí. Lo que venga con nopal, hongo o queso, la ración viene de dos. Ah, va bien saberlo eso. Es que por tu culpa me voy a ir rodando a casa, que lo sepas. Pero feliz, rodando pero feliz. Pero feliz, sí. Riquísimo. Gracias, María. Claro, es que se acuerdan cuando nos han traído los platos que digo, yo creo que he pedido solo uno. Es que cada ración de volcán que vale 100 pesos son dos. Y el taquito, cada uno vale 25 pesos. Vale, ya lo he dicho todo claro, ¿no? Ya no hay confusión. Ya no hay confusión. Una orden son dos volcanes. Maravilloso. Maravilloso. Anda que le hemos dicho no queremos, no queremos que más. Y ahora le pedimos más. María, gracias. Ha sido un placer conocerlos y hemos comido muy rico. Regresaremos pronto. Con gusto nos atendemos. Gracias. Bonito día. Adiós, familia. Chao. Chao. Adiós. Ay, bueno, familia, nos vamos. Adiós, gracias. Nos vamos con la pancita llena, el corazón súper contento. Hemos comido súper rico y la verdad, de los mejores tacos al pastor que he probado en la ciudad. Así que vengan, que será una experiencia desde que llegan hasta que se van. Espero lo hayan disfrutado mucho. Lo siento, lo siento, por el antojo. Yo veo que algunos están con unos sopes, otros están con un bolillo y un poco de queso. Lo siento, amigos. Os envío un besito muy fuerte y nos vemos en la siguiente aventura. O taquiza o lo que sea, que siempre estamos comiendo. Los quiero, los quiero, familia. ¿Saben qué? Como estamos en la colonia Narvarte y estamos cerquita de casa, nos vamos andando, que nos va a ir bien, ¿no? Para bajar el taquito. Seguro. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós, familia! ¡Uf! No estoy para correr, ¿eh? Poco a poco. ¡Adiós, familia! ¡對! CC por Antarctica Films Argentina